Hola, soy Ori, que estoy con Dakar de Serrali. Estamos en Serrali 2022 con Ignacio Casale. Y estamos ya en la recta final. Vamos a la décima etapa, Enteguadi al Tawasir Ibiza. Esta vertiginosa etapa se caracteriza por sus maravillosos paisajes y variados colores, donde se requerirá de habilidades expertas de navegación. Bueno, 370 kilómetros, dos chip points, así que bueno, no hay problema. Y bueno, si seguimos así, tenemos un montón Dakar plácido, tanto que los rivales no están siendo consistentes. Prácticamente intacto. Camión, última etapa. Esto es una etapa bastante sencilla, ¿no? Y corta. Bueno, ahora a 370 kilómetros, vamos a checkpoint. Que bueno, más alejados que esté, pues... no creo que haya problemas. 186 kilómetros. Y ya esté a menos de 100 y a 100 de metas. Vale, empezamos en trazas. Y luego, ayer fue a la pista ya rápidamente, me voy a volver a unas trazas. Bueno, en trazas de Karginov. Y bueno, nuestro rival principal sería Martin Masik. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Un kilómetro, continúa por los rastros. Atención, peligro 3, lomada. Peligro 3, lomada. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Sigue recto en los rastros. Peligro 2, valén. Un kilómetro, atención. Peligro 3, bajada, corte. Piedras justo enfrente. Peligro 3, bajada, corte. Despacio, corre caminos. Dos kilómetros, atención. Peligro 2, lomada. Peligro 2, lomada. Dos kilómetros, atención. Peligro 3, lomada. Dos kilómetros, atención. Peligro 3, bajada. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Atención, peligro 2. Sigue recto en los rastros. Sigue recto en los rastros. Peligro 2, sinuoso. Dos kilómetros, atención. Peligro 1, lomada. Lomada. Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada a la izquierda. Ahora, Cap 177, fuera de pista. Deja los rastros. Peligro 3, dunas. Cap 166, fuera de pista. Dos kilómetros, prepárate para correr. Para girar a la derecha. Atención. Peligro 1, duna pequeña. Cap 212, fuera de pista. Duna pequeña. Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha. Atención. Peligro 1, curva cerrada derecha hacia los rastros. Valén. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1, lomada. Entre las piedras. Continúa por los rastros. Lomada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 2, bajada. Lomada. Entre las piedras. Peligro 2, bajada. Lomada. Dos kilómetros. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 3. Valén. Entre las piedras. Sigue a la derecha. Cap 257, peligro 3. Lomada. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. Cap 260, subida. Dos kilómetros. Continúa por los rastros. Atención. Peligro 1, subida. Entre las piedras. Dos kilómetros. Un kilómetro. Una luz. Seguir. Un kilómetro. Sigue hacia la pista. Deja los rastros. Subida. 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 1, lomada, entre las piedras Izquierda en pista, lomada 2 kilómetros, sigue a la izquierda, entre las piedras Sigue a la izquierda, CAP 286 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda, CAP 215, arena 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 2, bajada, lomada, entre las piedras Entre las piedras Izquierda en pista, peligro 2, bajada, lomada 1 kilómetro, sigue a la derecha Atención, peligro 2, badén Sigue a la derecha, CAP 184, peligro 2, badén Derecha hacia los rastros, deja la pista Derecha hacia los rastros, deja la pista Derecha hacia los rastros, deja la pista Un kilómetro, sigue recto en los rastros Atención, peligro 2, badén, peligro 2, badén Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Continúa por los rastros, deja el valle Subida, lomada Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Sigue recto en los rastros, peligro 3, lomada Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, peligro 1, lomada, piedras a la derecha Sigue recto en los rastros, lomada Sigue recto en los rastros, lomada Dos kilómetros, sigue a la izquierda Sigue a la izquierda, CAP 201 Un kilómetro, mantente en los rastros Lomada Un kilómetro, sigue recto Atención, peligro 1, lomada Sigue recto, CAP 208, lomada Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro 1, una pequeña Ahora, CAP 259, fuera de pista Deja los rastros, una pequeña Dos kilómetros, sigue CAP 259 Atención, peligro 3, subida, piedras CAP 267, fuera de pista Peligro 3, subida, piedras Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3, presente en todo el camino Pedregoso, cierra Cap 241, fuera de pista Peligro 3, presente en todo el camino Pedregoso, cierra Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 1, una pequeña CAP 204, fuera de pista, una pequeña Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Cap 152, fuera de pista, peligro 3, una Una pequeña Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3 CAP 85, fuera de pista, peligro 3 Cap 70, fuera de pista Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Atención, peligro 3, subida Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Curva cerrada derecha hacia los rastros, peligro 3, subida Un kilómetro, atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Sigue recto en los rastros, atención, peligro 3 Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Un kilómetro Fin de la zona de velocidad controlada, continúa por los rastros, ondulación Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, peligro 3, logada Inquierda hacia pista, deja los rastros, peligro 3, logada Dos kilómetros, mantente en la pista Atención, peligro 3, logada En el valle, peligro 3, logada Un kilómetro, ve hacia el valle Mantente en los rastros, deja el valle, deja la pista, cierra Un kilómetro, atención, peligro 1, logada Sigue hacia la pista, deja los rastros, logada Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Derecha en pista, en el valle, logada Mantente en la pista, deja el valle, peligro 2 presente en todo el camino, logada Dos kilómetros, entre las piedras Dos kilómetros, atención, peligro 3, logada Colabada Peligro 3, logada Peligro 3, barén Dos kilómetros, atención, peligro 1, barén Árbol a la izquierda Árbol a la izquierda Parén 2 kilómetros Atención, peligro 1 Sinuoso Sinuoso 2 kilómetros Atención, peligro 1 Parén Nos estamos alejando de nuestro cap Tienes que ir hacia cap 181 Cap 177 Cap 342 Cap 353 Cap 348 Cap 333 Cap 314 ¿Qué pasa al lado? Cap 316 Cap 328 Tiene el punto de sinuoso Cap 334 Hay que dar la vuelta a la piedra Cap 353 ¿Cómo se ha sido? Es que no hay perro Cap 590 Ah no sé Cap 174 Continúa por los rastros Deja la pista Cap 354 Un tiempo precioso No se lo dejamos Mantente en los rastros Ciruoso Parén 2 kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Corte Continúa por los rastros Peligro 3 Lomada Corte Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Ciruoso Continúa por los rastros Ciruoso Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Izquierda hacia pista Deja los rastros Peligro 3 Ciruoso 2 kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 2 Lomada Árboles a la izquierda Vamos acá adelante Derecha hacia los rastros Deja la pista Peligro 2 Lomada Un kilómetro Sigue recto en los rastros Atención Peligro 1 Lomada Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Entre los árboles Izquierda hacia pista Deja los rastros Dos kilómetros Mantente en la pista Sigue recto en los rastros Deja la pista Dos kilómetros Atención Peligro 1 Cierra Entre las piedras Sigue hacia la pista Deja los rastros Cierra Renault No llegaremos a nuestra marca Un kilómetro Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 52 Bajada Baren Continúa por la pista No es por este cap Nos estamos alejando de nuestro cap Tienes que ir hacia Cap 155 Sigue recto en los rastros Dos kilómetros Sigue recto en los rastros Atención Peligro 3 Lomada Piedras a la derecha Cap 308 Fuera de pista Deja los rastros Peligro 3 Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Dunas Cap 345 Fuera de pista Peligro 3 Dunas Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 presente en todo el camino Baren Piedras a la derecha Cap 34 Fuera de pista Peligro 3 presente en todo el camino Baren Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Dunas Piedras a la derecha Cap 63 Fuera de pista Peligro 3 Dunas Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada izquierda Atención Peligro 3 Cierra Bajada Curva cerrada izquierda hacia los rastros Peligro 3 Cierra Bajada Varios rastros Un kilómetro Mantente en los rastros Atención Peligro 1 Arena Entre las piedras Sigue recto hacia pista Deja los rastros Arena Sigue a la derecha Sigue a la derecha Cap 353 Piedras Un kilómetro Mantente en la pista Entre los árboles Un kilómetro Un kilómetro Atención Peligro 3 Peligro 3 Angosto Un kilómetro Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 332 Piedras Un kilómetro Sigue recto en pista Continúa por los rastros Deja la pista Peligro 3 Lomada Estoy leyendo la Hija de ruta Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Piedras a la derecha Cap 278 Fuera de pista Deja los rastros Un kilómetro Céntrate Cap 278 Atención Peligro 2 Cap 277 Fuera de pista Peligro 2 Tierra Cuatro kilómetros Prepárate para girar a la derecha Árbol a la izquierda Cap 325 Fuera de pista Cuatro kilómetros Prepárate para una curva cerrada derecha Ahora Cap 31 Fuera de pista Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Cap 96 Fuera de pista Dos kilómetros Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Árboles a la izquierda Cap 132 Cap 92 Fuera de pista Dos kilómetros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Cierra Entre los árboles Cap 92 Fuera de pista Cierra Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Entre las piedras Izquierda hacia pista Izquierda hacia pista Dos kilómetros Sigue a la derecha Árboles a la izquierda Sigue a la derecha Cap 334 Un kilómetro Sigue a la derecha Sigue a la derecha Cap 53 Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 87 Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Dos kilómetros Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Sigue recto Comienzo de la zona de velocidad controlada Sigue recto Cap 356 Bueno, algunos líos con Teniendo trazas, pero bueno Detente para que te sellen la tarjeta de tiempos Creo que no vamos mal No vemos a Karginor Obviamente no está No está apareciendo Así que no Creo que no vamos mal Fin de la zona de velocidad controlada Mantente en la pista Penígno 2 Lomada Mantente en la pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Piedras a la derecha Izquierda en pista Dos kilómetros Mantente en la pista Atención Peligro 3 Parén Peligro 3 Parén Sigue recto En los rastros Deja la pista Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Deberías conducir un poco más lento Continúa por los rastros Lomada Un kilómetro Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada izquierda Sigue recto en los rastros Penígno 2 Agua Prepárate para girar a la derecha Mantente en los rastros Penígno 2 Agua Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Cierra Entre los árboles Continúa por los rastros Cierra Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora Fin de la zona de velocidad controlada Sigue recto hacia pista Dos kilómetros Sigue recto en pista Atención Peligro 3 Cierra Lomada Entre las piedras Sigue los rastros Deja la pista Peligro 3 Cierra Lomada Sigue hacia la pista Deja los rastros Dos kilómetros Mantente en la pista Atención Peligro 1 Paren Paren Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Izquierda en pista Cuatro kilómetros Sigue recto en pista Dos kilómetros Atención Peligro 1 Subida Mantente en los rastros Deja la pista Subida Un kilómetro Un kilómetro Peligro 3 Bajada Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada derecha Atención Peligro 3 Árbol a la derecha Continúa por los rastros Peligro 3 Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Subida Derecha hacia pista Deja los rastros Peligro 3 Subida Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 3 Lomada Entre las piedras Cap 331 Fuera de pista Deja la pista Peligro 3 Lomada Dos kilómetros Sigue a la derecha Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Cap 343 Fuera de pista Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Cap 3 Fuera de pista Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Nos estamos alejando de nuestro cap Cap 291 Fuera de pista Peligro 3 Padeles Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada derecha Atención Peligro 1 Lomadas Padén Ahora Cap 10 Fuera de pista Lomadas Padén Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Izquierda hacia pista Lomada Un kilómetro Sigue recto en pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Sigue a la izquierda Cap 290 Lomada Dos kilómetros Mantente en la pista Atención Peligro 1 Bajada Bajada Dos kilómetros Atención Peligro 1 Lomada Lomada Dos kilómetros Entre las piedras Cuatro kilómetros Apárate para una curva cerrada izquierda Ahora Cap 169 Fuera de pista Deja la pista Bajada Un kilómetro Sigue en cap 169 Atención Peligro 1 Cap 163 Fuera de pista Bajada Un kilómetro Sigue en cap 163 Cap 175 Fuera de pista Peligro 3 Bajada Un kilómetro Sigue en cap 183 Cap 190 Fuera de pista Peligro 3 Tunas Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada derecha Atención Peligro 2 Tunas pequeñas Ahora Cap 284 Fuera de pista Peligro 2 Tunas pequeñas Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 1 Tunas pequeñas Cap 313 Fuera de pista Tunas pequeñas Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 2 Tunas pequeñas Cap 346 Fuera de pista Peligro 2 Tunas pequeñas Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada izquierda Atención Peligro 1 Ciruoso Curva cerrada izquierda hacia pista Ciruoso Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Dos kilómetros Atención Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora Mantente en la pista Piedras a la derecha Comienzo de la zona de velocidad controlada Sigue recto en pista Bueno Últimos 100 kilómetros Detente para que te siguen la tarjeta de tiempos Fin de la zona de velocidad controlada a 30 kilómetros hora Continúa por la pista Un kilómetro Peligro 3 Ciruoso Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Corte Cap 334 Fuera de pista Deja la pista Peligro 3 Corte Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Piedras Cap 2 Fuera de pista Peligro 3 Piedras Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 Subida Cap 38 Fuera de pista Peligro 3 Subida Lomada Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada a la izquierda Ahora Cap 308 Fuera de pista Peligro 3 presente en todo el camino Bajada Prepárate para girar a la izquierda Cap 246 Fuera de pista Peligro 2 Bajada Ciedras Un kilómetro Prepárate para una curva cerrada a la derecha Que no sé si tenía que haber ido Curva cerrada a la derecha hacia pista Continúa por la pista Cuatro kilómetros Entre las piedras Dos kilómetros Atención Peligro 1 Piedras Piedras Un kilómetros Un kilómetro Atención Peligro 2 Lomada Peligro 2 Miedra Padén Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 1 Lomada Piedra Izquierda Izquierda en pista Cap 341 Cap 341 Fuera de pista Deja la pista Peligro 3 Piedras Un kilómetro Entrate Cap 341 Atención Peligro 3 Pedregoso Cap 345 Fuera de pista Peligro 3 Pedregoso Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Atención Peligro 3 presente en todo el camino Pedregoso Lomada Árbol a la derecha Cap 28 Fuera de pista Peligro 3 presente en todo el camino Pedregoso Lomada Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Cap 66 Fuera de pista Peligro 3 Piedras Lomada Un kilómetro Sigue en Cap 66 Cap 75 Fuera de pista Peligro 3 presente en todo el camino Bajada Badén Izquierda hacia pista Peligro 2 Badén Cuatro kilómetros Sigue recto en pista Frena o no llegaremos a nuestra marca Dos kilómetros Atención Peligro 1 Subida Subida Dos kilómetros Atención Peligro 2 Lomada Entre los árboles Peligro 2 Lomada Dos kilómetros Entre las piedras Dos kilómetros Ligue a la derecha Atención Peligro 1 Lomada Entre los postes Ligue a la derecha Cap 346 Lomada Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Entre los árboles Izquierda en pista Dos kilómetros Continúa por la pista Atención Peligro 1 Lomada Lomada Dos kilómetros Sigue a la derecha Atención Peligro 1 Lomada Entre las piedras Sigue a la derecha Cap 71 Lomada Un kilómetro Continúa por la pista Atención Peligro 1 Lomada Un kilómetro Entre los árboles Lomada 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 Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Un kilómetro Peligro 3 presente en todo el camino Lomada Un kilómetro Un kilómetro Prepárate para una curva cerrado Prepárate para una curva cerrada derecha Atención Peligro 2 Piedras Padén Ahora Cap 0 Fuera de pista Deja la pista Peligro 2 Piedras Padén Un kilómetro Sigue el cap 0 Atención Peligro 3 Cierra Cap 13 Fuera de pista Peligro 3 Cierra Lomada Dos kilómetros Sigue el cap 13 Atención Peligro 3 Cierra Tunas Cap 3 Fuera de pista Peligro 3 Cierra Tunas Cuánta alternativa No es por esto que se va a hacer Este cap Tienes que ir hacia Cap 28 Cap 31 Cap 35 Cap 39 Cap 37 Cap 37 Cap 2 Fuera de pista Peligro 3 Tunas Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Atención Peligro 2 Tunas Tunas Una pequeña Cap 3 Cap 3 11 Fuera de pista Peligro 2 Tunas Pequeñas Dos kilómetros Sigue Cap 3 11 Atención Peligro 2 Presente en todo el camino Tunas Tunas Pequeñas Frena o no llegaremos a nuestra marca Cap 307, fuera de pista, peligro 2 presente en todo el camino, una pequeña 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Cap 259, fuera de pista, 2 kilómetros, prepárate para una curva cerrada izquierda, atención, peligro 2, bajada Ahora, Cap 177, fuera de pista, peligro 2, bajada Cap 142, fuera de pista, Lomada, 4 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Cap 169, fuera de pista, 2 kilómetros, siguen, Cap 169, atención, peligro 2, bajada Una pequeña, casas justo enfrente Cap 169, fuera de pista, peligro 2, bajada, una pequeña Cap 229, fuera de pista, una pequeña Un kilómetro, céntrate, Cap 229, atención, peligro 3 Cap 229, fuera de pista, peligro 3, pedregoso, Lomada Curva cerrada derecha hacia pista Un kilómetro, continúa por la pista, atención, peligro 3 Mejuda Carrera, estamos en el podio Bueno, otra buena etapa, otra vez segundos, son muy muy regulares No está jugando mucha vida Segundo detrás de Karginok, que está ahora muy fuerte Sakkinok, los Kama está peleando Vuelve Pascal, lleva a estar delante Pero, por fallar Martín Mazzi, vuelve a fallar Víctor Willem Bueno, al final es lo de siempre, ¿no? Muy sólidos Con esos 55 minutos Sobre Martín Mazzi, pues, muy plácido Y más de una hora ya Más cal de bar Y Karginok, que ahora está muy fuerte Pero están los Kama, que están ahí muy atrás Porque no lo han hecho bien al principio Así que, dominando La trayectoria de Karginok, con Sovnikov tercero Vamos a estar en el podio Prácticamente en todas las etapas Vamos a bajar de un quinto puesto, yo creo Y eso es ser muy regular Este juego es muy importante Porque los rivales siempre terminan fallando Dos etapas más Y esto termina Así que, lo tenemos muy bien Para cerrar este Dakar 2022 Así que, bueno, dos etapas más Y esto es nuestro Así que, bueno, nada más Me despido Hasta luego